Al concejal de Educación del Cochisterio Juan Labreño, a Isidoro Ortega, a quien ya damos la bienvenida. Muy buenos días, Isidoro. Hola, muy buenos días. Bueno, pues hoy lo tenemos porque hay una exposición, una interesantísima exposición de madera y de mueble realizada por los alumnos del Instituto José Luis López Aranguren en el vestíbulo del Ayuntamiento. La verdad que lo que hemos visto es realmente impresionante. Concejal. Bueno, sin ninguna duda. El trabajo docente que viene realizando el Instituto José Luis López Aranguren, en concreto el Departamento de Madera y Mueble, tanto en innovación como en diseño y en la propia ejecución del trabajo en Madera y Mueble, es fantástico y ahí hay una muestra de ello. Son 39 piezas, algunas de las cuales de un porte muy potentísimo, impresionantes, ¿no? En más de dos metros, en unos acabados fabulosos. La verdad es que se ve que los docentes tienen vocación, que son unos estupendos profesionales y que los alumnos efectivamente han tenido un aprendizaje interesante, potente. Llama mucho la atención el diseño, ¿no? O sea, el diseño, la innovación, o sea, yo creo que es algo que, bueno, pues que impregna, pues eso, esas, por ejemplo, hay una pinza, creo que son dos metros puede ser, o sea, es increíble, o sea, es decir, pero no solamente hay también formas cónicas, o sea, mesas, hay una garlopa, una garlopa, o sea, pero todo a una escala, eso, de metro y medio, de dos metros. Una garlopa es un cepillo para sacar madera y está hecha a una escala muy potente, ¿no? Y así hay un sinfín de piezas, sillas, sillones, yo creo que el departamento ha hecho un gran trabajo, viene haciéndolo y desde el Ayuntamiento de Fonabrada lo que hemos pretendido es impulsar y que se conozca no solo la tarea de este departamento y este instituto, sino poner en valor la formación profesional en nuestra ciudad. No en vano nosotros estamos trabajando en el desarrollo, ya desde hace tiempo, de una mesa de la FP, en el que podamos conseguir para nuestra ciudad una inversión importante a cargo de la Comunidad de Madrid, encima de la mesa el alcalde Manuel Robles y yo le pusimos al consejero Van Grieken dentro del mapa de necesidades educativas de la ciudad la necesidad imperiosa de aumentar la oferta educativa de FP en nuestra ciudad, tanto en grado medio como en grado superior y en concreto en el ámbito de madera inmueble sería importantísimo que se cerrarse esta familia con un grado superior. Es la Comunidad Autónoma de Madrid, solo hay un instituto con grado superior que es la Paloma, cualquier alumno de Fonabrada, de los muchísimos que han pasado y cuya profesionalidad no cabe duda, hay un premio nacional de FP entre ellos, hay alumnos que están en este momento formándose en Dinamarca con un Erasmus Plus en fin, no parece razonable que se tengan que desplazar a la Paloma para realizar los estudios superiores de FP y esto además teniendo en cuenta que las instalaciones están perfectamente amortizadas, es una instalación de gran tamaño, de gran calidad y sencillamente habría que hacer una mínima contratación de docentes, cifrada en menos de dos probablemente, según los propios cálculos del departamento y yo creo que vale la pena que la comunidad invierta en FP en nuestra ciudad, se lo exigimos una vez más desde aquí. Claro, es que el concejal, bueno, se ha levantado alguna de las preguntas que iba a hacerle, pero evidentemente, o sea, este trabajo, que es un trabajo de verdad que a los ciudadanos fuenlabreños que nos estén escuchando, que se pasen a verlo porque es que llama muchísimo la atención está realizado por estudiantes de formación profesional del Aranguren, en la modalidad de Madera, en la rama de Madera es referente nacional, es referente nacional este colegio, y está hecho por alumnos de grado medio y también alumnos de FP básica FP básica, o sea, porque en el Aranguren hay FP básica y hay un grado medio lo que se está reivindicando, que apuntaba el concejal ahora mismito, era, pues lógicamente, el grado superior el grado superior, que solamente se puede realizar en un colegio, que además es un colegio, el de la Paloma es un instituto, bueno, un instituto, sí, solo se puede hacer si quieres cursar ese curso en la Comunidad de Madrid, hay que desplazarse a la Paloma y Fuenlabrada, que es una ciudad con una potente industria de madre inmueble a pesar de haberse resentido como consecuencia de la crisis, aún así, la relación de Fuenlabrada con este sector es importante y la formación con la que salen los alumnos si la cualificación es una cualificación alta, como se puede ver ahí y es una perspectiva de carácter profesional interesante yo hago un llamamiento, una vez más, a la Comunidad de Madrid a que haga una inversión educativa en formación profesional en nuestra ciudad se lo hemos dicho una y mil veces, tanto por escrito como verbalmente a los distintos responsables, desde el consejero hasta la viceconsejera pasando por el director de área territorial con las distintas personas que por ahí han pasado planteando que Fuenlabrada, que es la segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid tiene que tener mayor oferta educativa FP y lo tiene que tener sí o sí, no valen paños calientes no nos pueden estar tomando el pelo diciendo que se va a hacer, que se va a hacer pero no entra un solo euro en esta ciudad, en este sentido es decir, que los últimos cuatro, ya vamos para cinco años la Comunidad de Madrid no ha creado ni un solo ciclo de FP nuevo, público, en nuestra ciudad y se quedan en lista de espera cientos de alumnos Claro, además estamos hablando de la formación profesional como una forma muy importante de llegar al mercado de trabajo al mercado laboral, la formación profesional hay que ponerla en valor o sea, hay que apostar por ella o sea, es muy importante para formar, pues eso en este caso, por ejemplo, chicos con formación profesional básica de grado medio y hacen lo que hacen, o sea, no quiero ni pensar con el ciclo superior lo que pueden hacer o sea, es decir, es que yo creo que es fundamental, o sea, fundamental implementar la formación profesional y en ese sentido el Ayuntamiento está trabajando y sabemos que está haciendo esfuerzos improbos porque esto sea así en nuestra ciudad para que los oyentes más o menos se hagan una composición de lugar o sea, aquí en el Arangul, en tener el grado superior supondría un profesor y menos de dos profesores o sea, eso cuantificado económicamente cuánto puede suponer a la Comunidad de Madrid o sea, tan gravoso es para la Comunidad de Madrid No, no tiene nada que ver con el coste la Comunidad de Madrid, el problema es de prioridades que ellos han priorizado la inversión en la privada Entonces, ¿cuál es el asunto? Que están llevando fondos públicos a proyectos de carácter privado ¿Es así de sencillo? Entonces, en la Comunidad de Madrid no parece razonable que una región puntera que quiere tener la educación como bandera tenga el menor gasto público gasto público, insisto, por alumno prácticamente del país solo está ahí mano con mano con Murcia Yo no digo que lleguemos a bueno, que lleguemos a las cifras del País Vasco es que estamos en la mitad es que estamos en la mitad Pero deberíamos sí estar o parecernos más, ¿no? Bueno, pero yo no soy una persona moderada es que lo que no parece normal es que el gasto, insisto, público por alumno sea menor y sin embargo, el gasto, la privada y la concertada es un gasto infinitamente mayor es un problema de prioridades y de modelo Por eso, la Comunidad de Madrid tiene que cambiar el modelo Fíjense que Alemania, Holanda, otros países la formación profesional es una de las piezas fundamentales de la arquitectura industrial de esos países Si queremos apostar por la reindustrialización de España y en concreto de la Comunidad de Madrid tiene que haber una apuesta decidida y seria por la FP y es una tomadura de pelo que sean incapaces de contratar profesor y medio o dos profesores o los que sean necesarios para garantizar un ciclo formativo y que las instalaciones no se puedan utilizar por la tarde Hablo del ciclo de grado medio de madera como hablaría de otras De hecho, en concreto, nosotros encima de la mesa le hemos puesto al consejero una reivindicación concreta 1.500 plazas de FP para esta ciudad O sea que hay un déficit de 1.500 plazas de formación profesional en Fuenlabrada El déficit es mayor Eso es la lista de espera que se produce en nuestra ciudad ¿De qué déficit podríamos estar hablando? O sea, por encima de los 2 millares de... A ver, la cuenta se podría hacer del modo siguiente Hay... Disculpe la voz, que estoy con alergia y estoy en el momento a cumbre Estoy en el momento a cumbre de polinización Quería decir Hay miles de chicos y chicas que se quedan sin poder hacer FP queriendo hacerlo Son... Eran... El último dato que había eran 1.500 alumnos que habiendo solicitado un ciclo formativo no se les daba Entre... Grado medio y grado superior A ello hay que incorporarle como dificultad que se puso una tasa en FP de grado superior de 400 euros Dejando de ser una educación pública y gratuita Es pública pero hay que pagar una tasa A ello hay que añadir alumnos que como no consiguen plaza en formación profesional eligen irse a bachillerato Es decir, hay alumnos que terminan cuarto de la ESO irían a hacer un ciclo formativo de grado medio pero como no tienen plaza se van a bachillerato sabiendo que probablemente se van a estrellar y sabiendo que esta ciudad necesita cualificar de forma importante desde el punto de vista profesional a miles de alumnos ¿Cuántos son los los alumnos que pueden verse concernidos? Bueno, nosotros hemos planteado 1500 en esta legislatura Si a la comunidad le pareciese poco estaríamos encantados de aceptar un número mayor pero no parece razonable que no se haya creado en 5 años ni un solo ciclo nuevo ni en grado medio ni en grado superior en los institutos públicos Es que no tiene nombre Entonces, la Comunidad de Madrid no puede esconder sus obligaciones La ciudadanía tiene que saber que en España las comunidades autónomas la de Madrid y otras tienen la obligación de ocuparse de la educación y no parece razonable que deba ser el ayuntamiento de Fuenlabrada quien intente resolver este asunto y tengamos que reivindicar la existencia de plazas Es un objetivo que debemos compartir las dos administraciones y que tienen que ponerse a ello Y un ejemplo concreto de su desidia es que son incapaces de poner en marcha un ciclo de grado superior con profesor y medio Y esto creo que debe ser cambiado de forma inminente Desde luego sí que llama muchísimo pero con muchísimo la atención y evidentemente sería algo que habría que lógicamente que ponerse a trabajar que la comunidad de Madrid se pusiera a trabajar y a trabajar pues como dice el concejal apostando por la educación pública no por la o sea porque creo que es la que te da igualdad de oportunidades o sea es decir sí que ha habido también lo ha subrayado pues en grados que antes eran gratuitos eran universales que ahora hay que pagar y pues eso pues chavales que no encuentran plaza que se van hacia el bachillerato o sea sabiendo pues eso lo que comentaba que posiblemente o sea no es lo que ellos querían hacer y han tenido que o sea están casi derivados o sea han ido por ese camino porque no tenían otro y se tienen que seguir informando la administración regional ha elegido darles esa salida porque las aulas en los institutos están construidas y hacer un aula es más barato que hacer un taller entonces yo creo que lo tienen mal planteado lo tienen muy mal planteado ni con la fórmula que inventaron de quitar los los conciertos a la FP superior y dando las becas porque anteriormente ni en la la FP pública no aumentaron plazas y en la concertada quitar los conciertos pusieron la tasa en la pública y dieron becas en la concertada convirtiéndola en privada entonces nosotros estamos planteando un asunto muy sencillo queremos 1500 plazas de oferta pública de FP en Fuenlabrada y en concreto parece razonable que haya familias profesionales aquellas que tengan salida laboral que sean las que mayor dinero se invierta pero es que no se invierte ni en las que tienen más salida ni en las que tienen menos es que no se ha invertido ni un duro entonces esto no puede ser Fuenlabrada tiene siendo una ciudad más industrial que las de la zona tiene menos oferta FP que la que le corresponde esto es una discriminación que me veo en la obligación de denunciar públicamente y exigirle a la comunidad autónoma que deje de desinvertir en nuestra ciudad tienen sus obligaciones tienen que cumplir con ellas y los vecinos de Fuenlabrada son vecinos de la comunidad autónoma de Madrid tienen que ponerse sin más demora a generar plazas de FP en nuestra ciudad por ejemplo estamos hablando en este caso concreto de esta exposición realizada una magnífica exposición realizada por chavales que están cursando grado medio de formación profesional en el módulo de vamos en el ámbito de la madera están realizando sus prácticas estamos hablando de cuestiones mayores están realizando sus prácticas en Dinamarca a través de 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 un programa que se llama Erasmus Plus o sea es decir es que es que hay talento es que hay hay madera y valga la redundancia ¿no? hay madera o sea y es una cuestión una cuestión de prioridades una cuestión de prioridades y una cuestión de desde luego de de trabajar bien pero en lo público o sea es decir no no derivar evidentemente pues dinero hacia la concertada y hacia la privada si es un modelo ¿no? es un modelo desde luego de pues eso de ver la educación ¿no? yo creo que es concebir un derecho que es la educación como un negocio este es el problema que tiene el partido popular que es quien gobierna en la comunidad de Madrid y este es el 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 asunto que debemos entender todos que tiene que cambiar ese concepto la educación es un derecho y además en este momento es indispensable que se cambie el modelo productivo y en este sentido la formación profesional es una herramienta clave y mire usted yo estoy un poco harto de que todo el mundo venga diciendo la FP hay que poner valores importantísimo discursos vacíos ninguno hay que poner dinero hay que los docentes están son magníficos profesionales de vocación pero no parece razonable que quien tiene la obligación de hacer la inversión pues no la haga quien tiene la obligación de hacer a llegar los fondos a los centros todavía no les haga las transferencias a los centros que están hasta aquí no tienen suficiente para invertir el ayuntamiento de Fonabrada ha aumentado sus becas el año pasado las puso en carga por primera vez a la FP para aliviar la carga de las familias estamos conveniendo con los centros de secundaria con proyectos de innovación bien el ayuntamiento de Fonabrada está cumpliendo honestamente con su obligación y también cumplir con su obligación es exigirle a la comunidad autónoma de Madrid a la consejería de educación en concreto que invierta en la escuela pública y en concreto en la FP que ponga en carga 1500 plazas en esta legislatura claro efectivamente propuestas vacuas vacías es decir no no apostamos por la formación profesional pero si luego en la praxis no se consignan presupuestariamente no hay dinero evidentemente para la formación profesional pública de nada estamos hablando es un discurso que en un momento determinado se puede decir nosotros apoyamos la formación profesional pero si realmente no se destina el dinero necesario para la formación profesional pública estamos hablando de que no vamos a ningún sitio obviamente tanto es así que nosotros cuando se nos puso hace dos años encima de la mesa hace cuatro años exactamente la posibilidad de que hubiese ciclos de FP dual no siendo nuestro modelo dijimos bueno traigan ustedes propuestas para aumentar la oferta si es FP dual FP dual pero es que ni FP dual ni FP ordinaria es que no se ha creado ni una estamos hablando FP dual es algo que por ejemplo en Alemania si que se hace para que los oyentes no nos entiendan que es la FP dual la FP dual consiste en que la formación se realiza en un instituto la parte teórica y en la empresa y los alumnos perciben un dinero por esa formación a cargo de la empresa es un modelo muy extendido concejal en Alemania es un modelo que está muy vinculado a la industria en Alemania y que en España la Comunidad de Madrid lleva diciendo que va a implantar lo ha anunciado hace ya tiempo ha implantado algunos ciclos dicen hemos duplicado la oferta pero es que estamos hablando de unas cifras irrisorias es que hay que crear miles de plazas no decenas de plazas en Fuenlabrada solamente solamente en Fuenlabrada haría falta crear 1500 multipliquen ustedes esa cifra por el conjunto de ciudades de la Comunidad de Madrid de nuestro tamaño y Madrid capital y verán ustedes la proyección que le da son miles de plazas las que había que crear y la oferta es que es absolutamente irrisoria entonces es mera propaganda sencillamente lo que hace la comunidad autónoma con esto es mera propaganda no se crean las suficientes plazas en Fuenlabrada ni una ni una entonces a nosotros nos han intentado venir con distintos cuentos hablando con total rotundidad primero el cuento era bueno es que no se pueden crear más plazas porque no se pueden hacer inversiones que los talleres son muy caros y le dije bien pues me parece razonable vayamos a turnos no tengo ningún problema si el concejal de educación está dispuesto a hablar con cualquier familia y decirle mire usted para que sus hijos aprendan tienen que ir en turno de tarde en turno vespertino claro porque en el mundo de la empresa hay turnos vespertinos matutinos y nocturnos entonces si tiene que ir a aprender a alguien en turno vespertino pues que se vaya por tanto el argumento de la inversión se les cayó porque realmente el problema más potente es que no quieren contratar docentes entonces nos sacaron el argumento de la FP Dual y el alcalde aceptó la propuesta tomó el guante y dijo no hay ningún problema haremos un apoyo incluso a los empresarios que estén dispuestos a ponerlo en carga pero mire usted que no se ha creado ni una sola plaza ni un solo ciclo nuevo ni ordinaria que es la formación la mayor parte del tiempo en el instituto y luego hay un periodo de formación en alternancia ni la Dual yo creo que habría que redefinir un nuevo proyecto de formación profesional Dual pero si la Comunidad de Madrid que fuese más serio y en alternancia y vinculado realmente al mundo de la empresa pero si la Comunidad de Madrid que es la que gobierna en este momento la educación pública quiere poner en marcha la FP Dual que la ponga pero que traiga oferta ya pues yo creo que queda muy pero que muy muy clara la reivindicación del concejal de educación por extensión del ayuntamiento de Fuenlabrada y desde luego es una auténtica pena que por ejemplo pues eso con todo el talento que hay pues que en este instituto no se pueda cursar por una cuestión que la ha plasmado perfectamente el concejal no se pueda cursar el grado el grado superior y que tengamos pues más más de 1500 personas que no pueden acceder a la formación profesional en nuestra ciudad es una auténtica pena el concejal bueno yo creo que que el asunto desde luego para el equipo de gobierno no es en ningún momento de resignación para nosotros es un asunto de una reivindicación que ponemos encima de la mesa y lo hacemos además desde la voluntad del acuerdo desde la voluntad del acuerdo con lealtad hemos ofrecido conveniar con la comunidad autónoma y estamos dispuestos a buscar soluciones para que se traiga inversión a Fuenlabrada pero la evidencia es incontestable es que en 5 años no han creado un solo ciclo nuevo entonces tienen que crearlo porque no se puede dejar sin alternativa a miles de chicos y chicas de nuestra ciudad que queriendo cursar FP no pueden hacerlo y además teniendo que cursarlo porque como decía antes hay más plazas en otras ciudades teniendo que salir de la ciudad de Fuenlabrada habiendo más alumnos aquí pues es que no es razonable es que en la ciudad hemos ofrecido una alternativa a institutos que están por la primera media población bajando su matrícula una alternativa muy importante sería que en esos institutos haya formación profesional de grado medio y grado superior en el barrio de Loranca no hay ni una sola oferta de formación profesional en ese barrio y ese barrio es un barrio en el que los alumnos venían presionados desde abajo en primaria y ahora están empujando en secundaria necesitamos oferta no parece razonable que miles de alumnos del barrio de Loranca tengan que salir para estudiar FP y muchos de ellos tengan que ir a bachillerato no queriendo ir porque no tienen una plaza pública en FP pues muchísimas gracias concejal desde luego pues eso suscribimos y corrogramos ratificamos el trabajo que tienen que hacer desde la administración regional y que que están reivindicando continuamente desde el ayuntamiento vamos desde el ayuntamiento de ustedes obviamente es algo en lo que van a seguir enfatizando y esperemos que recogen el guante y que esa situación que estamos viviendo en nuestra ciudad se mitigue lo antes posible yo quiero yo quiero hacer un un reconocimiento público a los docentes de Fonabrada a las familias de Fonabrada a toda la comunidad educativa que es la que garantiza la que está garantizando que Fonabrada sea una de las ciudades con mayor protección escolar del país ¿no? y en concreto a los alumnos y profesores y padres de del Aranguren pues felicitarles por el trabajo tan estupendo que nos presentan e invitar a los vecinos y vecinos de Fonabrada a visitar la exposición que está hasta el 26 que seguro que les va a dejar muy satisfechos es un gran trabajo es un magnífico trabajo que está en el vestíbulo del ayuntamiento de Fonabrada o sea es obligado pasarse por allí y ver de verdad porque es que merece la pena ver pues esta exposición realizada por alumnos del Aranguren hoy hemos tenido al concejal de educación Isidro Ortega que ha reivindicado como no puede ser de otra forma pues el déficit que hay en nuestra ciudad por parte o sea por parte porque no se asigna y porque no se apuesta por la formación profesional en nuestra ciudad por parte de la administración regional y sí que se apuesta por otro tipo ¿no? y por otro modelo de educación ¿no? en este caso evidentemente aquí tenemos que lógicamente también corroborar y subrayar que bueno pues es algo que necesitamos en nuestra ciudad y que se debe de solventar o sea es un problema el que hay en el que hay más de 1500 chicos y chicas que no tienen posibilidad de hacer pues eso lo que quieren hacer y que al final acaba haciendo otra cosa como ha dicho usted el concejal pues esperemos que esto se mitigue lo antes posible y que la administración que le corresponde en este caso la regional pues que haga el trabajo que tiene que hacer así es y si no pues que la ciudadanía se lo demande ¿no? como parafraseando al clásico ¿no? tienen unas obligaciones con esta ciudad y van a tener a un equipo de gobierno exigente y leal nosotros estamos dispuestos a acordar con la comunidad autónoma soluciones y vamos a reclamar y reivindicar hasta el último céntimo para nuestra ciudad porque queremos que nuestra ciudad siga proyectándose hacia el futuro queremos que Fonabrada siga teniendo vocación industrial y para eso una pata fundamental de ese modelo de crecimiento sano tenemos que tener una formación profesional potente y bien articulada pues muchísimas gracias concejal por estar en los micrófonos donde Fonabrada gracias a vosotros gracias 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 Gracias.